dónde estamos jajaja dónde estamos mirar 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 vamos para allá nos quedan cuatro o cinco kilómetros para llegar a la base de bueno la base de operaciones de de band y que vale de band y que es una especie de bueno ya lo explicará el iván luego lo explica el iván pero es como la barclays sería como si fuera la barclays pero versión española un poquito diferente diferente pero un poco la idea vale es de orientación y tal bueno pues fijaros qué bonito las nubes que tenemos allí veis la montaña voy a acercarlo para que veáis un poquito es qué bonito que es eso en la zona esa de la montaña es qué bonito ese vamos a dejar esto quieto y fijaros luego que tenemos más más monte más monte esto es la sierra de llavería ya vería vale bueno no sé muy bien dónde está la sierra de llavería si es usted delante o más para atrás hemos pasado por una sierra que la hemos subido y la hemos bajado que es donde estaba allí todos los molinos aquellos de viento en fijar que aquí estoy yo venga ahora os enseñaré un poco cómo cómo llevo el coche y ya muy rápido porque no es que vaya tarde pero bueno bueno pues aquí tenemos más monte de aquí estamos en la provincia de tarragona vale y bueno pues aquí tenemos el carro enseñar un poco cómo lo llevo montado bueno esto se mueve un poquito llevo bueno esto para grabar con la copa me llevo la copa aquí para grabar vale agua con cinco litros más llevo cargados de agua luego aquí llevamos lo que es en esta fiembrea que es isotérmica llevamos lo que es él como se dice el hay no se lleva a molestar muestra bueno pues aquí llevamos isotónica es como la obra debatas que es a uchán pero no encontré la obra de pero es como grave está bien isotónica por si le apetece lo que es líquida como decía aquí llevamos lo que es macarrones y arroz isotérmico caliente de aumento caliente aquí llevamos a ver si lo puedo abrir si se deja con sobre esto bueno da igual aquí vamos con la cola y hielo ya está coca cola y hielo vale aquí llevamos las bandejas para poner las cosas cuando en el abituamiento por si hubiera que calentar un poquito de tortilla pan para si quiere hacerse bocatas fuera del abituamiento digamos sería hoy o en otro momento van de varios tipos pan integral también bandejas para meter frutos secos en fin para todo lo que es el abituamiento un poquito de power y por si le apeteciera que le gusta el pobre naranjas aquí ya ven naranjas plátano deshidratado por si se quiere hacer un batido si quiere hacer un batido proteínas pues llevamos aquí las proteínas en un este es un bote con isotónica y aquí llevamos otro bote con proteína vale por si se quiere hacer un batido recuperador orejones él lleva además un montón de cosas más ellos que he cogido cada uno hemos cogido un poco lo que teníamos ya un montón de cosas más fruta deshidratada aquí llevamos pasas los botes de isotónica con esto vale para que se rellene la isotónica 22 flash de 500 por si él quiere rellenarse en el abituamiento rápido para hacer isotónica digamos con agua coca-cola para llevarle aparte de que iba fría pero bueno por si para llevársela de habituamiento un poquito de vaso para que pueda llenarse el agua la coca-cola lo que quiera aquí llevamos turrón por si le apetece un trozo de turrón llevamos el agua aquí la veis de litro para ya pasada es de 5 litros pero pasada al litro para que sea mucho más rápida de llevar al habituamiento más más cómoda llenar y menos peso ya está revueltos frutos secos vale un poquito de mezcla de varias cosas digamos cafeína por si él ya lleva pero por si acaso necesitará cafeína pues coger alguna casula de cafeína para la noche algo de creatina por si le apeteciera coger algo de creatina aminoácidos las naranjas para cortarlas y ya sabéis para cortarlas a gajo para que refresque si tuviera calor depende lo que le apetezca vale a ver si esto está grabando estamos grabando si estamos grabando a ver si vamos a hacer el tonto vale metemos esto aquí estas cosas esto luego hay que ordenarlo bien pero ya veis un poco el tinta vale está bien no está mal el tema creo que me lo organizado bien aquí llevamos coca-cola nutella otro poquito bueno cuatro cosas más agua y aquí llevamos todos los sándwiches a preparar un montón de sándwiches tortilla de patatas veis tortilla patata y queso para eso para rehacer pero en realidad hay un montón de sándwich esto ya están hechos hechos y envueltos independientes de jamón dulce sándwiches de nocilla de nutella con su agua con su frío con congelado esto para que se mantenga fino se estropee porque ahí va que eso también para que estén como en nevera no llega a ser nevera pero bueno que se mantenga un poquito fresco a la cosa no que no se estropee y luego más yo dormiré aquí en este tramo de aquí que hace así el coche entonces fijaros que llevamos estos son cosas mías del coche compresor del coche entonces aquí ya un mi saco auto hinchable más bueno mi mi colchoneta auto hinchable mi saco para dormir otra colchoneta auto hinchable para quemar de almohada más que nada bambas extras por si las moscas necesitáramos acercarnos a algún punto corriendo o algo llevarlo luego hay que yo pues yo un poco pues mis cosas mis tonterías no pues desodorante anti mosquitos peine ropa interior una riñonera que es con la que voy a estar nuevamente atendiendo le para poder llevar un montón de las llaves y todo eso que más cosas llamamos toalla también por si tuviera que secarse el hoyo que sean más cosas que van más cosas ya la aventura es la aventura más cosas la manta de emergencia el saco de emergencia que yo tenía y ya le he dicho no te compres digo porque yo tenía por aquí tiene un saco de emergencia y luego llevamos la parte de un poquito de electrónica pues los focos algún frontal extra que ya lleva de todo pero por si necesitan un frontal extra se le acaba la batería o yo que sé cualquier cosa pues algún tipo de frontal luz trasera roja esto es un espejo que piden para poder hacer señales de emergencia baterías por si tuviéramos que cargar algún móvil corriendo cualquier cosa más cámara la otra cámara bueno powerbank como veis mis gafas por si necesito algo el teléfono móvil de emergencia por si tuviera yo que se se encontraba muy mal o algo y tuviera que llevárselo por cumpliría la normativa porque no puede mirar mapas ni nada con esto pero sí que le valdría para llamar de emergencia por si necesitará el hoyo cualquiera pues eso cada una batería que cargaba a tope y hasta yo aquí yo mis café y mis cositas por si necesito algo y ya está en la solución hidroalcohólica como siempre a mano nuestro móvil y así va y yo luego que como duermo pues yo duermo así soy yo estoy ya lo tengo probado yo pongo la esterilla la pongo aquí a lo largo en este tubo ese asiento lo puedo dejar plegado lo puedo levantar y pongo la esterilla y yo duermo aquí además hace un pelín de inclinación en el coche lo cual es bueno y malo pero bueno según como también va bien y ya está yo duermo aquí con la esterilla me saco y hasta aquí en plan tubo no tengo ni que sacar esto y aquí pongo el despertador va fantástico aquí en lo alto de la bandeja pongo el despertador por si cuando las carreras me refiero cuando quedo para carrera a las cuatro de la mañana ahí pongo despertador y está sacrificar el coche el coche da para mucho está para mucho al final se puede montar un montón de cosas en un coche aunque no sea demasiado demasiado grande salimos del paso venga vamos para allá que no se nos queremos tarde qué bonito todo venga proseguimos proseguimos con la ruta